hoy les traigo un vídeo de cejas así que vamos a hacer las nuevas cejas bueno yo siempre he querido tener mis cejas así como que bien pobladas como que esta parte de aquí con los pelitos parados y todo eso por ejemplo a mí me ha estado creciendo un poco los pelitos ni sé cómo pero me han estado creciendo porque recuerdan que yo antes mis cejitas eran más pelonas no tenían casi nada y bueno ahorita estoy sin nada de base así que me van a disculpar pero quería enseñarles pues las cejas de antes más o menos así con las cejas que voy a hacer ahora ok yo les voy a enseñar como yo lo hice en una foto me gustó mucho cómo se veía así que quiero pues mostrarles cómo la hago ya que también unas chicas me habían pedido que actualizar a las cejas y también lo que es este mi base y todo eso no bueno lo que yo utilicé fue este pegamento de niños que a veces buenos es más es como que no menos tóxico esto de aquí y este este de aquí lo voy a utilizar para mi ceja ahora lo que sí he hecho es pasar la navajita por ejemplo esta de acá lo que hacemos es limpiar todo alrededor por ejemplo aquí también en toda esta zona lo limpiamos y vamos a sacar ese vellito que a veces nos nos molesta por ahí ustedes saben que también el resto tenemos vellitos chiquititos yo no soy de rasurarme la cara pero es tiempo de quitarme los bigotes que vamos a limpiar aquí ahora ya que tenemos esta parte como pueden ver la parte de aquí mis pelitos son muy como se dice o sea no puedo ponerlos derechitos a pesar que utilizo mi fijador no puedo entonces lo que yo intenté fue con este pegamento que a mi hija ya no ya no lo usa para el colegio porque este ya le pidieron otro entonces lo que hago es esto me vamos a parar los pelitos de la parte de aquí del centro porque como ustedes saben que hay cejas que comienzan así entonces yo quiero algo así quiero que se vea como que si tuviera un montón de pelitos lo bueno que este pegamento no es no es pesado ni nada pero como es para la escuela para los niños no es muy pesadito que vamos a hacerlo hasta la mitad más o menos no en toda la ceja por si acaso solamente en este lado de aquí y solamente poco producto nada más ok ahora ya que tenemos esto vamos a esperar que se que en unos segundos será no no es mucho que ya que tenemos esto voy a estar utilizando esta brochita de de la splash pero también tengo la de también uso la de do color utilizo las dos la verdad bueno tengo no lo tengo a la mano pero también utilizo bastante la de do color la de do color acá está tiene el cepillito tiene el cepillito y aquí está bien de la de do color es como que más más finita o sea eso como que más cerradita y la de la splash solamente que es un tanto más sanchita nada más ok pero para la de do color tienen código de descuento cada uno igual cada uno también pueden utilizar para la splash voy a utilizar cualquiera chicas este ya que tenemos aquí por ejemplo los pelitos ya más parados no sé si lo acerco un poquito más ahora voy a estar utilizando mi pomada de cejas este de aquí es de yc collection y es el dark brown es un color oscuro pero lo bueno de estos es que lo puedes graduar el tono no necesariamente tiene que dar así súper oscura ahora si es que ustedes no les gustan las cejas como que muy marcadas como ésta le pueden hacer relleno nada más o sea rellenar las partes como que están muy como que los agujeritos que tenemos las partes vacías nada más ahora para comenzar la ceja no vamos a presionar mucho la la brocha solamente apenitas nada más vamos a a tocar aquí y vamos a jalar apenitas sin marcar demasiado ahora de esta parte de aquí como pueden ver acá hay un pequeño espacio entonces lo que hago es rellenar al ritmo de lo que es los pelitos y los pelitos van para allá entonces el pincel lo movemos igual así pueden ver solamente con poquito producto nada más lo estoy haciendo no lo no estoy agarrando producto más producto no un poquito nada más ok ahora vamos a agarrar otro poquito más como vieron llegar un poco y voy a pintar de abajo hacia arriba aquí y con lo que sobra de producto vamos a hacer la parte de arriba así es que como les digo no les gustan las cejas muy marcadas entonces solamente con poquito producto nada más podemos lograr hacer una ceja ahora sí la parte de la mitad hacia hacia afuera es donde yo lo estoy pintando y la parte del final si la he marcado un poquito más pero todo lo hecho de poquitito en poquito así rellenando nada más ese espacio no estoy agarrando tanto producto como otras ocasiones y prácticamente estoy pintando nada más esta parte y esta parte de aquí no estoy pintando como aquí por ejemplo así tenía antes mi ceja y esta es la nueva ceja que quiero utilizar bueno ya que tenemos esto vamos con lo que es el corrector ahora voy a utilizar este corrector de aquí que es el de juda y esto lo utilizo bastante porque es se seca y este se llama cookie ok es el 14 n y voy a usarlo con esta brochita chiquitita que es también de du color es la otra colección en en el set negrito vamos a agarrar un poco del corrector como esta brocha es más chiquita es como que más precisa en los espacios que en los espacios que por ejemplo quieres lograr aquí vamos a ahora como que va como si se marcarla mejor y lo bueno es que solamente utilizas menos producto solamente prácticamente yo estoy pintando mi ceja de la mitad hacia afuera ok con esta brochita pues solamente utilizo lo necesario y el corrector de aquí abajo solamente le voy a difuminar ok ahí pueden ver lo que me gusta es que parece como si mi ceja fuera bien poblado o sea como si tuviera un montón de de pelito y eso que todavía no me he puesto el fijador porque recuerdan que ya el fijador es el que hace que se me vea más pelito no yo no suelo poner corrector en la parte de arriba pero en esta ocasión lo voy a marcar solamente un poquito porque como la parte de acá la tengo también grasosa no me gusta poner mucho corrector la parte también que me tiembla un poco la mano en esta parte ok vamos a ponerla acá así pueden ver no utilicé tanto corrector como en otras ocasiones por ejemplo cuando hacía esta si utilizaba bastante corrector pero trato de utilizar menos ahora si voy a utilizar mi fijador este de acá y como en esta parte ya no necesito solamente lo aplico de la mitad de esta parte hacia afuera puedes aplicar apenitas si es que gustas o si no lo dejas ahí y vamos a poner el fijador en esta parte llevando los pelitos hacia afuera hacia ese orden ok así que lo que hago es hasta el final para que los pelitos que tengo aquí se echen y esto mantiene los pelitos firmes para que no se nos mueva ahora sí y bueno así es como se ve la ceja pueden ver ustedes la diferencia como se ve esta con la de acá como que ya necesitaba un cambio la verdad por eso que decidí hacerme una ceja así bueno no sé cómo les parece pero a mí me gusta porque se ven los pelitos no sé como que la veo como que tal vez no tan real pero la veo como si tuviera más pelo así que esta es la nueva ceja que estoy haciendo no sé qué tal les parece a ustedes ahí está este es la de ahora y esta es la de antes no sé cómo cómo lo ven no sé qué tal no sé cómo lo ven no sé si no Gracias por ver el video. 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 Pero no como que no les había dicho. Que había cambiado la ceja. Pero quería mostrarles como la hice. Así que espero que les haya gustado. Chicas. No sé si a ustedes les guste o no. Pero yo siento que es más fácil y más rápida de hacer la ceja. Así que bueno. Espero que ustedes lo practiquen también. Si es que tienen poquito pelo igual que yo en las cejitas. Así que bueno. Bueno pues chicas. Eso sería todo. No se olviden de darle a la mundita arriba. Suscribirse también al canal. Y dejar tu comentario aquí abajo. Así que bueno. Nos vemos.